No sé si se llama programa de podcast o simplemente podcast. Se llama podcast, sí. Cuando haces esto dices, hago un podcast, no un programa de podcast. No es como con YouTube, no dices, tengo un YouTube, sino un canal de YouTube, pero... Tengo un YouTube. Bueno, hay unas tres personas en el mundo que pueden decir que tienen un YouTube. Quitando esas tres personas del mundo, para el resto está equivocada la frase, ¿vale? No he entendido lo que has dicho. Tío, digo, ¿qué vamos a hacer con esto, tío? ¿Qué vamos a hacer con esto? Cuando seamos famosos, cuando nuestro podcast tenga millones de escuchantes, oyentes... Escuchantes. No, no, no. A partir de ahora se llaman escuchantes. Esto se sacará como un extra. En plan, el episodio... El que el FBI tuvo que enterrar por su discusión de voz. Como la leyenda urbana de E.T. ¿Sabes cuál es la leyenda urbana de E.T.? No, no sé cuál es. ¿Cuál es? Bueno, pues una compañía de videojuegos, que no nombraré, ¿vale? Por respeto a ella. Creo... Bueno, y porque no me acuerdo, vamos a ser sinceros. Creo que era Atari. Pensó que era muy buena idea sacar un videojuego de E.T. cuando E.T. lo estaba petando en los cines. Lo cual era cierto. Si hubiese sacado un juego medianamente interesante, habrías ganado un montón de dinero. Pero ellos tenían prisa. Tenían un montón de prisa. Lo que querían hacer era, pues... La película se había estrenado, creo que era en septiembre o por ahí. Y querían los videojuegos para navidades. ¿Por qué? Porque en navidades se vende más. Y un juego de E.T. iba a ser un 20 consolas. ¿Qué pasa? Que tuvieron solo 3 meses para hacer un juego. ¿Vale? Que es muy poco. Muy poco. Nosotros llevamos un mes solamente para preparar esta grabación. O sea, imagínate lo que son 3 meses para hacer un videojuego. Más en esos tiempos que imagino que sería más trabajoso. Exactamente. Y había menos información y menos de todo. Entonces, 3 meses tenían. Salió un churro. O sea, si alguien, algún oyente quiere ir a internet y buscar E.T. Juego de Atari. Va a encontrarse unos gráficos que ya para la época eran desfasados. O una jugabilidad que ya para la época era desfasada. Y sobre todo, la leyenda urbana. Que seguramente más de una entrada de Google será de... Recuerda lo que pasó con el juego de E.T. Que fue un juego tan desastroso. Que no les salía cuenta tenerlo en el almacén. Porque sabían que no lo iban a vender. Entonces, lo que hicieron fue... Comprar un permiso para poder enterrar... Los... Los juegos en el desierto de Arizona. Y eso hicieron. Abrieron un agujero en el suelo. Echaron los juegos para adentro. Cerraron y aquí no pasó nada. E.T. Nunca existió. Atari sigue bien. Y ya está. Dejaron esos juegos ahí. Y el juego maldito. Se olvidó y... Y ya está. Transformas Atari nunca ha sido un adaliz de... De buenas decisiones empresariales. Por ejemplo, tienen una consola. En la época de la guerra de las consolas. ¿Vale? En el que si lo hubieses hecho bien. Atari ahora mismo sería el equivalente a la Playstation. En plena guerra de las consolas. Dijo, vale. Yo quiero hacer una consola. Pero quiero que sea... De las de tipo premium. De calidad. De las que tienen... Para grabar CDs. Todas esas cosas. ¿Vale? Una consola que valía unos mil dólares de la época. ¿Vale? En la época. En la época en la que mil dólares era... No es como ahora. Que un componente de ordenador lo mismo te cuesta mil dólares. Una gráfica. Y la gente pues lo entiende. Y sigues adelante. Y la inflación es lo que tiene. Sino en una época en la que realmente se estaba bien económicamente. Y mil dólares era una barbaridad de dinero. Así. Así que fracaso. Atari en general es un cúmulo de fracasos. Y un cúmulo de algunas cosas bien que le han salido. Y ahí sigue. Eh... Perdón Atari por lo que he dicho. Sigue. Sigue existiendo Atari. Sí, claro. Y siguen... Pero de otra forma. O sea, creo que ahora mismo se centran más en... Si no me equivoco. Se centran más en los pachinkos japoneses. Que les da más dinero el pachinko que otras cosas. De hecho, es... No sé si... O sea, no sé si era la del pachinko japonés. ¿Sabes lo que es el pachinko, no? No. Estaba esperando el momento perfecto para decirte que no lo sabía. Vale, el pachinko es... ¿Sabes que en Japón el juego es ilegal? O sea, los juegos de azar son ilegales. No lo sabía, pero te creo. Vale. Pues lo que hacen ellos para saltarse de esa prohibición es, en vez de jugar con monedas, jugar con bolitas. ¿Vale? Lo primero. Pero claro, al jugar con bolitas, tampoco estás ganando dinero. Entonces, ¿realmente es un juego de azar? Vale. ¿Qué pasa? Que con las bolitas que tú ganas, digamos que tiras una bolita, va cayendo la bolita, caen por mil y te dan mil bolitas. Y coges un cubo, llenas el cubo de bolitas, vas al stand de premios y le dices, tengo mil bolitas, ¿qué puedo llevarme por mil bolitas? Es que dicen, pues mira, tienes aquí esta estatuilla de chapado en oro, que no es oro, o unos filetes rusos. Y el chino dice, pues la estatuilla. ¿Por qué quiere la estatuilla el chino y no los filetes rusos? No porque sea bonita, sino porque te vas al lado, a una manzana o así, y hay una tienda que es, compramos regalos del pachinko. Entonces, tú vas y dices, mira, esta estatuilla tan bonita, y ellos te dicen, vale, pues toma tus mil yenes y venga, tomas por culo de aquí. Imagino que la gente que compra esos regalos es del propio lugar, ¿no? Es decir, es una forma enrevesada de sacar el dinero de ahí, sin que sea directamente ganar dinero por haber jugado. Exacto. Ah, amigo. Tú estás ganando dinero de la reventa, no del juego en sí. Claro. Y, de hecho, yo recuerdo hace... ¿Cuántos años tengo? Veintiuno. Pues hace unos doce años, trece quizás, sí, trece, en Madrid, en un centro comercial que había a las afueras, cerca de la zona oeste de Madrid, en un centro comercial pusieron una máquina de pachinko. Yo no sabía que era pachinko, ¿vale? Yo pensaba que era una bolita muy graciosa que caía, pero con los años me entré de que era pachinko. ¿Y en qué consiste el juego? La verdad es que no he escuchado hablar de pachinko en toda mi vida. ¿Sabes cómo es una de estas montañas de escalada en las que vas de estas para entrenar, que son un montón de pegotitos y vas seganchándote cada pegotito de colorines? Sí. Rojo, verde, ¿sabes a lo que me refiero, verdad? Sí. Vale, pues imagínate eso en una maquinita detrás de un cristal que los pegotes son pequeños pivotes y tú lo que haces es tirar una bolita y la bolita va rebotando por todos hasta que cae en la parte de abajo en una de las cajitas, digamos, en una de las cajitas que están pensadas para guardar la bolita. Y según lo que esté marcado en esa cajita, te llevas un premio u otro. Puede ser nada, puedes llevarte la misma bola, puedes multiplicarlo por dos, puedes multiplicarlo por tres, por cuatro, por cinco, puedes llevarte el premio mayor del pachinko, puede dar la casualidad de que sea de estas mañanas que tiran una mano de póker y ganas la mano de póker y ganas... Hay un montón de variantes. La mecánica básica es una bolita que cae rebotando. Es como un pinball en el... Eso te voy a decir, es como un pinball, pero más... Es como una especie de pinball en el que tú no respondes a lo que pasa con la pelotita. Tú simplemente tiras la pelotita y te desentiendes. Tú sabes que en algún momento te va a dar un premio o no y confías en ello o no, pero ahí lo tienes. O sea, la complejidad, la dificultad del juego es imaginarse cómo va a ir rebotando la bolita en cada uno de esos palitos, en cada uno de esos pivotitos e ir viendo dónde puede caer. Tener bolitas. O sea, la complejidad real del juego es tener bolitas, o sea, poder pagarte las bolitas y tener tiempo, porque por estadística alguna vez vas a ganar. También vas a perder a la larga, pero alguna vez vas a ganar, ¿sabes? La nueva oleada que hay de locales de ocio en Madrid y en las grandes capitales. Aquí en Oviedo no creo que haya ninguna de estas modas nuevas, pero por ejemplo hay muchos bares que están abriendo con temática gamer o friki en general. No sé si lo sabías. No me había enterado, pero bueno, entre que no soy muy gamer y que no soy muy de bares, pues imagínate. Pero bueno. Vale. No, por ejemplo el Pixel Bar en Madrid, que es un bar en el que tú tomas una consumición cualquiera y luego pues te dan un papelito que dice tienes tantas horas de juego. Entonces te vas a una de las PlayStation 4, ordenador, etcétera, que tienen ahí y juegas tu partida con tus amigos mientras te tomas la cerveza, Coca-Cola. No necesitamos en nadie beber alcohol en este podcast. Si quieres ser abstemio, puedes ser abstemio. Yo soy abstemio. Diego me consta que no es muy alcohólico, al menos. No, no he consumido... No soy muy de consumir alcohol. Alguna vez he consumido alcohol socialmente, pero muy pocas veces. No soy fan del alcohol. Muy pocas veces. ¿Lo de consumir alcohol o lo de ser social? Ambas cosas, pero especialmente consumir alcohol. Ser social a veces es necesario. Consumir alcohol casi nunca. Solo en noche vieja. Porque si no, da mala suerte. Ah, da mala suerte. Quédese en la mala suerte. Sabes, bueno, la gente que está escuchando el podcast, evidentemente, si no me conocen, pues no lo saben. Pero tú sabes que no creo en esas cosas. Pero no sé, son tradiciones. Son como las uvas. Bueno, no sé si... Deberíamos hacer aclaraciones para gente que no sea de España, claro. Porque el español no se habla solo en España. Y a lo mejor es un poco ambicioso por nuestra parte, ¿no? Pero, a ver, hay que hacer aclaraciones para gente que no sea de España. Entonces... Hispanos hablantes fuera del territorio patrio de la madre España. Tienes que saber que una tradición típica es en noche vieja consumir unas doce uvas, que generalmente suelen ser menos porque tu boca no da para más, pero suele decirse que son doce uvas. Se toma en las campanadas. No en los cuartos, en las campanadas. Repito, no en los cuartos, en las campanadas. Los cuartos son campanadas también, ojo. O sea, en las campanadas quedan las doce. Es decir, imagino que esto es igual en todo el mundo, pero primero suenan ding dong, ding dong, ding dong. Y esos son los cuartos. Y suenan no sé cuántas veces. Todos los años en noche vieja lo explican. Porque siempre hay alguien que se pierde y se lo olvida. Pero... Y después suena dong... Y te dejan, creo que son cuatro segundos, para que te comas la uva. Y tienes que comerte una uva con cada campanada. Pero nunca da tiempo. De hecho, creo que la única razón por la que existe esto, la única utilidad real que tiene, aparte de beneficiar muchísimo a la gente que cultive uvas, es actuar como una especie de catalizador social para la gente que se reencuentra después de las vacaciones de Navidad. Porque... Y no solo que se reencuentra, sino que conoce. ¿Cómo? Porque muchas veces yo he ido a una cena familiar en la que voy yo y en familia de toda la vida y de repente aparecen las tres novias de los tíos nuevos, las novias del primo, el amigo que se estaba quedando solo de la oficina. Yo creo que es algo normal, ¿no? Encontrar gente que no conoce... Mis cenas de Navidad son un poco más íntimas. Pero no, me refería después de las vacaciones, es decir, cuando te reencuentras con la gente de tu trabajo, de tu día a día. Para lo único que sirve realmente esto es para actuar como una especie de, lo que digo, de catalizador social, por así decirlo. Es decir, de hacer que haya un tema del que hablar. Porque realmente cuando te reencuentras con la gente después de Año Nuevo, lo único de lo que hablas es de ¡Ay, cómo me atraganté con las uvas! ¡Ah, es que no me he dado tiempo! ¡Ah, es que me lo comí en los cuartos! Todo el mundo habla de eso. Bueno, eso y los chistes de ¿Hace un año qué? ¿Hace un año que no me daño? Te despides de un amigo el 29 de diciembre, has quedado con él la semana que viene. ¡Bueno, hasta el año que viene! Y ahí es cuando tienes que empezar a pensar en elegir mejor tus amistades. España es un país de tradiciones. Llevamos... No me acuerdo qué figura histórica alemana, creo que fue... Dijo que España... Creo que fue Otto von Bismarck. España era el país más poderoso del mundo porque llevaba años intentando destruirse a sí mismo y no lo había conseguido. También es tradición, ¿vale? También es tradición que cometamos errores, que destruyamos nuestra propia identidad y nuestros propios señales patrias. Así que realmente España es un país de tradiciones. Sí, nos gusta beber vino, cerveza, tomar fuet... ¿Que el fuet se llama fuet o espetec? Espete que es una marca. Espete que es una marca. Espete que es una... No sé si fuera de España se conoce el fuet. Realmente... Bueno, es un embutido. Es como una especie de embutido típico... Bueno, típico catalán, pero que realmente se consume en toda España. Imagino que el catalán será mejor. No sé. Bueno, suele pasar con estas cosas. Entonces, espete que es uno de esos casos de... Es uno de esos casos de donuts. ¿Sabes lo que es el caso de donuts, no? Ah, sí. Sí, que se deberían llamar rosquillas, ¿no? Imagino. Bueno, el caso es que en España hay una ley por la cual tú no puedes nombrar un objeto, una marca como el nombre del objeto. Es decir, yo no puedo hacer gomas de borrar, marca gomas de borrar. Sin embargo, el día que fueron a presentar la patente los de Bimbo, creo que son los dueños de donuts, supongo que el funcionario no estaría muy despierto, no se habría tomado el quinto café del día como suele ser habitual en él, y dijo que sí, dio delante la patente de donuts. Por eso nosotros, para los no españoles o no residentes en el territorio español, nosotros no podemos comprar donuts que no sean de la marca Donuts, porque lo que son donuts, pero no son de la marca Donuts, se llaman berlinas, rosquillas o demases. En España, la marca Donuts está adquirida por el grupo Bimbo, y desde años, que es así, y la gran promoción de marketing que hacen ellos es realmente evitar que les quiten ese nombre alegando la ley de uso común, que quiere decir que una marca, cuando pasa a ser uso común, deja de ser una marca y se convierte en una palabra de uso común. Es decir, que si ahora todos los hispanohablantes o los residentes en el territorio español dijéramos a la vez Spetec y olvidésemos en lo que significa FUET, Spetec tendría la obligación de quitarse la marca de Spetec y buscarse otra marca, yo qué sé, Spitok o algo así. Quizás eso suene un poco mal, pero se me entiende el mensaje. Pero Spetec, es que no es... O sea, es como un nombre comercial, pero no es en sí la marca, ¿no? Porque Spetec es de Casa Tarradellas, que es en sí el fabricante, ¿no? No, vale, sí, la Casa Fabricante es Casa Tarradellas, pero la marca de producto es una marca clave. Ah, bueno, claro, es como Bimbo y Donut. Claro, vale, sí, 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 nada. Me he rayado yo solo. Es como... A mí me hace mucha gracia de Madrid y de los... Bueno, repetimos que para los no... del territorio no español vamos a hacer una pequeña introducción en todo lo que decimos. En Madrid y casi en todas las capitales grandes de España hay una temática de ultramarinos que nosotros ya directamente llamamos chinos porque suelen ser quienes los regentan. No sé hasta qué punto eso es. Tendría mucha curiosidad realmente por saber este tipo de tiendas si son frecuentes en otras partes del mundo y en qué forma. Sí y no. Por ejemplo, en Inglaterra existen las Corner Shop, que son básicamente lo mismo, solo que es lo que nosotros llamamos un ultramarino, es un pequeño mini supermercado. No son nada parecidos los chinos porque los chinos aquí son una algarabía, un montón de... una cueva, por así decirlo, en la que hay un montón de cosas y una persona vigilante para que no las cojas. ¿Vale? Realmente en lo que se basa todo es en la complicidad que tú tienes con el dependiente de que no le vas a robar. Llegas, coges tu bolsa de patatas, la apagas y te vas. ¿Vale? En cambio, en una Corner Shop se ve ya una tienda que parece una farmacia, ¿sabes? Es una tienda bonita, elegante. Entonces, hasta... Realmente sé que existen tiendas de este sentido, pero las nuestras se asemejan más al del mundo latinoamericano que realmente a las del mundo occidental. Las nuestras son como la jungla. Es una pequeña cueva, por lo menos las de mi barrio es una... o incluso las de... Sí, da igual el nivel socioeconómico del barrio en el que estés. Puedes estar en el barrio más pijo de la ciudad, puedes estar en el barrio más desastroso de la ciudad. Estas tiendas son siempre iguales. Siempre. No se ve un gradiente de calidad. A lo mejor varía un poco el precio, pero yo creo que tampoco. Hay que distinguir también entre lo que nosotros llamamos chino y el bazar. O sea, una tienda de chinos, las dos son que suelen estar regentadas de chinos, pero los bazares sí que son elegantes algunos. Sí que dicen, bueno, yo no quiero ser como mi primo Jen Wayne y quiero llevar a este lugar bonito, quiero ponerlo elegante y, por ejemplo, el de al lado de mi casa, el bazar del al lado de mi casa es espectacular, lo bonito que está. Es todo blanco, parece un Media Mark. Pero hay que puntualizar que en un chino, lo que comúnmente se llama un chino, el principal producto es alimentación. Mientras que en un bazar se venden más, pues, cositas de, no sé, de ropa, pilas. También se vende un poco de todo realmente porque en un pasillo tienes productos de limpieza, en el siguiente tienes vestidos de mujer, en el siguiente tienes, no sé, camisetas. Es que hay de todo. A mí me pasó eso. Hay de todo. El otro día trabajé para una empresa, ¿vale? No voy a decir el nombre, por si me quieren contratar de nuevo. El caso, yo trabajé en Media Mark, tenía que hacer un sponsor de una marca de relojes, ¿de acuerdo? Y me habían mandado, yo pedí una talla XL, ¿vale? Para mi camisa, una XL. Y me mandaron una M. Como entenderéis, pues, hay una diferencia bastante grande de tallas. No la podía cerrar y si la cerraba, parecía que estaba haciendo uno de esos vídeos graciosos en los que el chaval gordito revinte una camiseta. Entonces, llamé al jefe y me dijo, bueno, es verdad, se nos ha olvidado. También es que quizás no teníamos XL, pero no pasa nada. Tú ponte una chaqueta y listo. Una chaqueta fue hace cosa de un mes. O sea, ya hacía calor en Oviedo. Quizás no tanto como en otros sitios, quizás no tanto como en Sevilla, pero ya hacía bastante calorcito. Y encima estábamos en un sitio cerrado en el que voy a estar unas ocho horas de pie hay calefacción. Entonces, voy a estar medianamente caliente, sea como sea. Y ellos querían que me pusieran una chaqueta encima para que no hiciera feo a la marca apreciándome eso. Y dije yo, bueno, pues me pongo una camiseta blanca básica adentro y me lo abro y no creo que afecte mucho al briefing de la marca. Y me dice, ah, pues sí, es verdad, es muy bonito, me parece muy buena idea. Rubén, vea, ponte una básica blanca o negra, no nos importa. Total, que yo voy a mi armario porque yo siempre uso básicas ahora mismo, he pasado esa fase de mi vida en la que llevo logos de videojuegos y cosas así y ahora solamente llevo camisetas básicas y llego y encuentro que no hay ninguna camiseta negra, ninguna camiseta blanca porque están todas lavándose y digo, considerando que quedan unas 14 horas para mi jornada laboral no voy a llegar. y digo, vale, pues paso un poco antes, voy al Primark, compro una básica y me he visto en el vestuario. Me pareció muy buena idea pero según pasé al lado del bazar dije, ¿es posible que yo esté en camisetas blancas? Entro y le digo, ¿tiene usted una camiseta blanca básica? Y me dice, ¿de qué talla? Y yo digo, para mí, muy típico también en España decirlo de para mí, no para otro, para mí. y el señor me miró con ese escándal que tienen los dependientes de estas tiendas que te miran y te dicen, sí, esto es una XXL clarísimo, has engordado un huevo, cabrón. te lo dice como si fuese tu madre, ay, se te ha subido la talla, te saca y de repente se agachó como si estuviese yendo a un portal mágico que tenía el sótano justo debajo de sus piernas y la puerta estaba justo ahí y él estaba simplemente flotando sobre ella, bajó, cogió la camiseta y me la dio y me dijo, cuatro euros y yo, vale, toma los cuatro euros y desde entonces confío mucho en ese señor porque siempre me salvo la vida. O sea, te salvo el día. me salvo el día. Yo había algo en especial de lo que quería quejarme. Creo que en este podcast una de las cosas que más va a ocurrir es que yo me queje de cosas y yo soy una persona que se molesta mucho por pequeñas cosas, mucho de muy a menudo, no mucho de muy molesto porque también me dan un poco igual pero hay algo que... Pero también es respetuoso, o sea, no penséis oyentes que es el hombre que se mete en las cuentas de Twitter a decir eres un hijo de... No voy ingrepando a la gente por la calle porque hayan tirado una colilla al suelo, ¿vale? Eso es algo que me molesta pero que... Paso y sigo adelante en mi vida pero por dentro pienso joder, no hagas eso, ¿sabes? Pero no, no es de lo que quería hablar de colillas en el suelo que también me molestan pero en general basura y más basura que humea. Bueno, pero no, hay algo últimamente que me está perturbando. ¿Qué más basura que humea hay aparte de los cigarrillos y las colillas? Solo por saberlo, por punto. No lo decía como categoría sino el hecho de que es basura y además el hecho de que humea y por tanto contamina el aire, eso está feo. O sea, por ejemplo, yo no podría tirar mis costillas a la barbacoa, no las podría tirar a la basura, ¿no? Si humea no puede. Aparte porque estarías tirando comida y eso es algo que también me molesta mucho. El caso es que hay algo que últimamente me perturba mi paz mental y bueno, te voy a contar la historia. Esto comienza en febrero más o menos, febrero o marzo. De 2004. No, de 2018. Yo hasta hace un par de meses estaba estudiando por la tarde, por tanto tenía las mañanas libres y aprovechaba por las mañanas para pasear a mi perra por el río. Por el río. Me imagino que no debajo del agua. No, claro, por un parque que hay a lo largo del río, no por el propio río. No eres un torturador de animales, ¿verdad? Realmente es tan poco caudaloso que yo creo que haría pie y creo que mi perra haría pie y mi perra es pequeñita. Bueno. Sí, pero si es el mazanares mutaría. Es probable. Bueno, eso me recuerda... Me voy a ir del tema, pero bueno. Hace una semana creo que ha sido he visto una foto de gente, imagino que turistas y espero que turistas, espero que no locales, bañándose en el lago del retiro, en el lago de las barcas del retiro. Qué malo. Para la gente que no conozca el lago de las barcas del retiro, es un cuadrado enorme. Tiene un color un poco más verde que Hulk. Con un... Sí, el agua tiene como una especie de tono verde... Es muy difícil de describir, pero lo peor es que hay unos peces que dan un miedo porque el agua está como muy verde. Yo creo que no es solo también el pez, sino el hecho de que el agua está muy turbe y muy verde y de vez en cuando ves al pez aparecer de repente y es como ¡guau! Y además los peces son como grandes y feos. Es horrible. O sea, yo no metería ni un dedo en ese agua, pues había gente bañándose. Pero además no es que digas era gente que había salido de fiesta y estaba muy mal, era muy tarde. No, 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 no. Que era de día, que había gente con las barcas remando por el lago. No sé hasta qué punto podía ser un fotomontaje. La verdad es que se me acaba de ocurrir ahora la idea y podría serlo. Hablando un poco de ese tema y de las aguas de los envases y demás cosas que tenemos aquí en Madrid para disfrutar, tengo que contarte una historia que ocurrió cuando yo era muy pequeñín. Unos conocidos de mi familia, también latinoamericanos, decidieron pescar en el Manzanares. O sea que quizás no era un fotomontaje tan lo tuyo. Y en mi cultura, como tú dices, no se tira comida. Entonces, pescaron un par de peces. Imagino que serían los peces de tres ojos de los Simpsons y se los comieron, se los comieron. ¡Oh, Dios mío! Se comieron esos peces. Pero el Manzanares, ¿a qué altura? Porque si es antes de llegar a Madrid, a lo mejor todavía... No, no, no. ¿Sabes cuál es el puente? Estaban enfrente del Palacio Real con la caña tirada. Sí, sí, sí. Justo a esa altura. Y se los comieron. Madre mía, Dios mío. Eso es valor, eso es no temerle a los elementos. Esa es supervivencia extrema y dura. Bear Grylls estaría contento de esa gente. El último superviviente para aquellos que no lo conozcan. Exacto. Siempre... Me hace mucha gracia porque cuando hablas con una persona, como estamos hablando tú y yo, si no estuviésemos grabándonos, puedes hablar sin más, pero cuando tienes que tener en cuenta que puedes estar escuchando cualquiera, tienes que estar aclarando siempre. Para la gente que no es de España, en España pasa tal cosa. Para los no hispanohablantes, estamos hablando español. Yo iba a contar una historia sobre... Sí, estabas contando algo sobre basura humeante. No. Sobre... Sobre... Sobre campanas. Te cuento. Yo... Yo... No sé cómo hemos pasado de cigarrillos a campanas, pero vale. Ahora enseguida lo vas a ver. Yo tenía esa costumbre de sacar a mi perra por la mañana antes que tenía las mañanas libres y a veces solía salir del parque para volver a casa a eso de las 10 de la mañana y algunas veces justo cuando estaba saliendo del parque en la... puerta por la que yo salgo hay una campana que toca a las campanas para dar las horas. Bueno... Me parecía... Como que me parecía muy bonito como... Como... Como casi bucólico me sentía en el siglo XVII cuando iba yo paseando por el parque y de repente sonaban las campanas y yo pensaba son las 10. Ahora, no porque lo mire en el reloj maquinaria del siglo XXI que tengo en la muñeca o en el móvil un pequeño ordenador que tengo en el bolsillo. No, porque me estoy fiando de una campana que suena en un campanario a una hora determinada que no sé... De hecho, no sé siquiera... Bueno, no creo que haya una persona tocando la campana imagino que eso estará... De hecho, no me sorprendería que no haya una campana y en realidad haya un altavoz reproduciendo sonidos de campana a una hora determinada pero... El caso es que... Un remix de Mejores campanas 2018 y yo un señor mayor de unos 87 años siendo DJ de la campana y flipándoselo más ahí diciendo ahí ¡Dormiré cuando me muera! El caso... Me gustaba. En ese momento mi relación con las campanas no me importan mucho no me importan mucho pero me dar un poquito de pequeña alegría al escucharlas me sentía bien pero... A secas. Pero... Desde entonces ahora estoy ocupado por las mañanas bueno y por las tardes también pero... Ahora no... No... No puedo sacar a... No puedo sacar a pasear a mi perra por la mañana y la única... El único momento en que podría escuchar las campanas es por la tarde pero hay un problema ¿Vale? Desde hace unas semanas una iglesia que hay a unas dos calles de mi casa de repente ha empezado a tocar las campanas también debe ser que estarían arreglando el campanario y ya está arreglado porque llevo años viviendo en esta casa y no había escuchado esas campanas nunca Quizás ha... Quizás el hijo del campanero ha aceptado su destino y ha decidido volver a las andadas con la banda de las campanas ¿Se llaman campaneros? Bueno... Eh... ¡Ay! ¿Cómo se van a llamar? ¡Pescadores! Del río Manzanares Campanista no puede ser ¿Cómo va a ser campanista? Campanurrios No sé el castellano tiene estas palabras que parece que debería llamarse de una forma y de repente hay una palabra Para los no hispanohablantes estamos hablando español Eh... Eso que nos vamos del tema Creo que creo que una temática bueno una temática un... algo muy frecuente en este podcast va a ser que nos vayamos del tema mucho De hecho creo que es lo que hace dinámico los podcasts no creo que nadie quiera que esto sea una junta de vecinos en la que yo o tú recitamos una serie de cosas que queremos decir y nos vayamos como si nada sin escuchar al otro siquiera como... Pues bien yo vengo a quejarme de las colillas sois unos hijos de puta los que os diráis y creo que está muy mal venga hasta luego ya está yo creo que la gracia está en la interacción y el hacer desviar al otro del tema al menos yo creo que es así Acabo de... Acaba de venir a mi mente una pregunta importante y es ¿debería censurar los tacos? Sí yo también estaba pensando lo mismo porque... Bueno queda mejor podemos poner un pie encima sí No claro eso me refería con censurarlos con poner pip encima de... De hecho para los no hisponohablantes yo creo que en España es peor censurar que no censurar al menos los insultos como como hdp porque creo que la gente se lo toma como ¿qué c*** habrá dicho para qué han tenido que censurarle? Como tuvimos una persona por la calle eh jop*** perdón pero tú lo dices y quizás nos ofenden aquí en España no sé que en Latinoamérica no en Latinoamérica sí que son mucho más graves los agravios en este aspecto o sea tú llamas a alguien voy a usar un insulto latinoamericano conchudo tú llamas a alguien conchudo y lo mismo te parte la cara lo mismo no lo cuentas lo mismo esa noche aprendes por qué por qué se pudieron escapar de España del Imperio Español eh lo mismo a lo mejor tenía algo que ver con que nos estaban invadiendo los franceses pero bueno eh sí que es cierto que en España en el valor del insulto es como muy bajo es como que ha habido una especie de de inflación del insulto entonces la gente usa muchísimo palabras feas no necesariamente insultos sino palabras malsonantes en general para los venezolanos es lo mismo que están haciendo con vuestra moneda y y eso eh como que como que es muy frecuente decir palabras malsonantes y precisamente por eso las palabras malsonantes no son tan graves es decir no sé si en otros países es así pero yo puedo estar delante de puedes estar delante de alguien a quien debas algo de respeto o que tienes que ser relativamente formal y de repente yo que sé te equivocas en algo o se te cae algo o ocurre algo y dices ay coño y no no pasa nada es como si hubieses dicho o peor me cago en la p*** bueno eso ya es un pelín también depende como lo como lo entones no pero eso ya ya es un pelín más obviamente si tú te refieres te refieres a la otra persona como la p*** pero si lo dices de forma general no creo que a nadie no creo que a nadie le parezca malsonante salvo bueno quizás el clásico Flanders como se conoce en internet a la gente muy puritana quizás sí pero pero realmente es muy frecuente decir ay dios me cago en en soso nadie va a decirte oye rájate un poco no seas tan blasfemo no sé no hemos llegado a un punto en el que los insultos ya tienen que ser bastante ocurrentes compuestos o sea ya no vale un simple gilipollas ya no ofenden un gilipollas se le ofende imbécil tampoco o sea hemos llegado a un punto en el que los insultos tienen que ser más elaborados que muchos poemas yo creo que imbécil ni siquiera es malsonante o sea imbécil para mí imbécil es como como tonto es como o sea es un insulto evidentemente pero no es realmente malsonante exacto ahora mismo para bueno no sé si puedo poner un ejemplo de un insulto compuesto que pueda ofender realmente aquí en España ¿puedo hacerlo Diego? si no claro si no luego lo decidiré si no te pongo un pitido encima y ya está que se entienda lo que dices pero que no lo entiendan los niños que no lo conocen vale un insulto compuesto por ejemplo sería me cago en las cuatro farolas que alumbran la tumba de tu puta madre muerta hay que decir que está muerta hay que incidir en eso como veis o sea el nivel de agravio en español realmente sí porque es como el bitcoin a mí me dicen me cago en tu puta madre y no me lo tomo casi ni mal de hecho me suena más a que he hecho como que he hecho una pequeña broma o como que he hecho algo así pillo o que he hecho algo mal ¿sabes? o sea a mí por ejemplo cuando trabajo en carpintería y me equivocaba midiendo tablones y tal mi padre me decía ay me cago en tu puta madre es tu mujer claro pero si a mí me dicen me cago en las cuatro farolas que alumbran la tumba de tu madre muerta o no sé cómo era lo que has dicho exacto o sea si me lo dicen como lo he dicho yo que lo he dicho intentando recordarlo y no lo he entonado muy bien pues a lo mejor digo que estás estudiándotelo pero si me lo dicen realmente con mala intención wow sí que ofende la verdad es que yo creo que dentro de unos 10 años como mucho le doy unos 10-12 años como muchísimo en la carrera de filología española vamos a empezar a tener la asignatura de insultos compuestos estamos escuchando unas cotas de insultos demasiado grandes o sea hemos pasado de que friki sea un insulto que sea lo más normal del mundo y dentro de poco estaremos con el me cago en las cuatro farolas que etc también será simplemente el nuevo coño es como es como es como los memes vienen y al principio son como la nueva cosa pero van perdiendo su valor con el tiempo y al final no tienen gracia pues es lo mismo con los insultos ¿no? es decir como yo creo que por ejemplo cosas como como o sea cosas que ahora se consideran muy soft muy muy blandas como tonto o caray o cosas así que casi son las cosas que se dicen cuando quieres decir algo feo y te contienes creo que en su momento fueron realmente o sea no lo sé en realidad pero imagino que en su momento fueron realmente malsonantes y fueron perdiendo su valor malsonante con el tiempo del mismo del mismo modo que está ocurriendo ahora con estas palabras de gilipollas o hijo de puta como que van perdiendo el valor con el tiempo los tacos como que los tacos están intentando no decir tacos porque no sé si en otras zonas del mundo se dicen tacos a las palabras malsonantes pero ya para los mexicanos no es comida para los no mexicanos no es comida mexicana y para los no hispanohablantes estamos hablando español y para los mexicanos sabemos que en México no solo se comen tacos no os ofendáis no también se come chimichurri ah no eso es Argentina no sabemos que más se come en México pero sabemos que no solo tacos sí yo sí yo sí las quesadillas las carnitas me parecen especiales muy 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 buenas también me gusta mucho el todos los ajís tanto el chipotle como demás y por ejemplo me encanta la salsa valentina la uso para hacerme sándwiches lo que la gente llama salsa picante yo la uso para hacerme sándwiches porque sabe muy bien la cosa que tiene muy buena Latinoamérica y sobre todo sobre todo México es que hace cosas picantes que son gustosas o sea aquí en España la mayoría de picantes si tú compras una salsa brava o algo así que es nuestro picante sabe a picante o sea no sabe a nada simplemente pica y ya está se acabó bueno a ver las patatas bravas bueno la salsa brava tiene tiene su sabor la salsa brava de supermercado creo que la salsa brava de supermercado no sabe a nada sabe a picante la salsa brava buena otra cosa es que hablemos de la salsa brava de un bar que lo haga bien sí una salsa brava es lo mejor que hay en el mundo creo que si vas a juzgar la salsa brava por su sabor habrá que coger una salsa brava buena bueno yo estoy hablando de las salsas de supermercado porque la salsa valentina es una salsa de supermercado o sea de coraco igual que las tortillas de patatas precocinadas de supermercado no es tan igual que las tortillas de patatas de un restaurante pero no puedes juzgar a las tortillas por el supermercado sino por el restaurante sí pero si puedes juzgar las tortillas de supermercado comparándolas con los platos preparados de supermercado es decir yo prefiero una tortilla de patatas de supermercado o sea precocinada a un plato de arroz con pollo de supermercado pero no estabas comparándolo de repente me veo como si estuviese ofendido porque estabas comparando la salsa brava con la salsa del supermercado a ver lo que digo es que tú estás intentando coger dos conceptos y compararlos sí para coger el concepto puro tendrás que ir a lo que a lo que más se a lo que más a lo que más se parezca a la a la salsa brava ideal al ideal platónico de la salsa brava entonces la salsa brava ideal y platónica no tiene tomate repito cocineros del mundo no lleva tomate no no me gusta vuestra visión del mundo si le echáis tomate a la salsa brava ni ketchup nada que tenga que ver con el trozo de tomate rojo se consigue con el pimentón con el pimentón el otro día el otro día vi un cocinero o sea vi un un vídeo de cocina en el que era un hombre explicándole un poco diciéndole las mejores bravas de madrid vale iba bar por bar y preguntándole a chefs y había un bar en especial bueno como sabéis la cultura es muy diferente según la zona en la que estés incluso en un mismo país puede haber un cambio muy muy diferente muy amplio de espectros en esa misma cosa en esa misma cualidad por ejemplo aquí en la zona del sur son muy típicas las tapas pero en el norte son más típicos los pinchos que son totalmente opuestos una tapa puede ser un poquito de estofaillo ahí puesto por encima un trozo de tal en cambio una tapa es perdón un pincho es pan cosas pan o incluso sin el pan arriba no sé pero esto explica el tamaño y la presentación porque si no la gente va a pensar que es un sándwich tenlo en cuenta vale vale primero una una tapa es lo que un español generalmente de edad media adulta come cuando dice que no quiere cocinar en casa y se quiere poner hasta las trancas de alcohol vale también suele ser la gente que quiere ir a tomar algo por ahí un par de copinas se come uno o dos vale es muy común en España no sé el origen real de las tapas lo investigaré para el próximo podcast pero generalmente suelen acompañarse con una bebida alcohólica cerveza vino etcétera suele ser desde un poco de un trozo de tortilla una porción de tortilla equivalente más o menos al tamaño de un trozo de pizza pero más más ancho más hacia arriba con un poco de pan pan tipo baguette que sé que en latinoamérica se dice tipo baguette porque bueno en los países no hispanoholantes también se dice baguette porque no suele haber mucha presencia del pan en barra lejos del pan de molde y suelen ser pequeños cortes de pan en rodajas más o menos gruesas con un componente cárnico arriba un componente creo que suele ser queso o demás y ya de ahí ya empieza la imaginación puede ser cualquier cosa puede ser una sardina es un mundo si algún día venís a España algún día venís al mundo hispanohablante de la madre patria española comed a base de tapas y sobre todo buscad en Google porque sé que Google ya lo hace buscad las mejores tapas de Madrid e ir yendo o de donde estéis ir yendo de tapa en tapería en tapería porque muchas veces es mucho mejor que comer en un sitio solo y limitarte solo a entender un sabor es mejor si tenéis un viaje low cost si queréis entender un poco más la gastronomía actual ir de tapa en tapa y seguir adelante al final vas a acabar haciendo una degustación como estaría en un restaurante caro simplemente que bebiéndote una cerveza con cada tapa y acabando la casito a las 8 de la tarde no pasa nada estáis de vacaciones que opinas que opinas del concepto de ir un poco la casito ir un poco la casito ir un poco la casito que significa ir un poco la casito es decir que ir ya la casito ir un poco la casito es en referencia a este hombre al hombre de pim pam toma la casitos ¿no? exacto es un poco ir ya al límite de la locura al límite de la cirrosis pondremos en la descripción del episodio el vídeo de pim pam toma la casitos para quien no lo conozca de pim pam toma la casitos bueno la gente que no sea de España a lo mejor y recordamos a los no hispanohablantes we are talking in Spanish no tenemos nombre de podcast todavía no sé si sí de hecho íbamos a hablar hoy del tema del nombre pero entre campanas y demás cosas pues hemos ido sacando temas y hemos dejado de lado el tema principal que era buscarle un nombre al podcast pero supongo que he dado la cantidad de gente no hispanohablante que oye este podcast solo para oír el we are talking in Spanish yo creo que debería ser el nombre ¿tú crees que realmente alguna persona del mundo puede estar oyendo un podcast que no sea de su idioma vale puede querer aprender entiendo que lo escuche pero aguante 55 minutos sabiendo que nunca van a hablar en su idioma y que no lo entiende para oír solamente estamos hablando en español en su idioma y ya está reconfortado puedo volver a la cama a mi vida yo creo que nadie tiene ese aguante bueno a ver puedo puedo entender que alguien escuche un podcast que no entiende o sea que está en un idioma que no entiende como si yo me pongo a escuchar un podcast en alemán a lo mejor para no sé para tener algo de fondo aprender alemán no a ver bueno claro evidentemente pero un podcast como el nuestro que no está enfocado a aprender castellano simplemente para no sé como que no hemos dado clases de lengua insultar en español que es una de las cosas más importantes que tienes que hacer en el idioma de hecho yo creo que en algunos algunos puntos de España sobre todo en la parte del sur solo con saber insultar puedes puedes vivir una vida tranquila y relajada quizás te mire un poco más la cajera cuando le pagues pero por lo demás yo creo que puedes puedes hacer una vida normal solamente insultos 50 p*** y dándole el dinero sí yo en cambio estoy imaginando a a una persona pidiendo una indicación igual o sea eh chocho tú que podcast nos está saliendo un episodio súper malsonante para los oyentes este es un episodio piloto a partir de aquí y el feedback que deis alguno dad feedback de verdad si estáis viendo este vídeo podéis haceros una pequeña cuenta seguramente para escuchar el podcast ya tendréis que haber hecho escribid en los comentarios el chaval ese el moreno no me cae bien si queréis que me vaya yo y entre yo que sé como se llama Pablo Motos puede entrar Pablo Motos quizás nos cueste más o menos pero puede entrar Pablo Motos si hace falta todas las ocurrencias los comentarios que podéis darnos el feedback de se oye un poco mala tal mejoraría de alguna otra forma cualquier cosa que podáis hacer para ayudarnos viene bien no os cortéis si queréis insultar insultad pero eso lo voy que es el piloto ya luego pues un poco yo quiero hacer una petición feedback eso es muy importante pero también si podéis insultos muy creativos creativos pero creativos de verdad y los mejores serán reproducidos en el siguiente podcast seguramente con un pitido entre medias pero reproducidos probablemente vamos a hacer unas bases de sorteo vamos a sortear un insulto nuestro a aquel que gane bueno a ver creo que estamos yendo demasiado lejos Rubén no podemos hacer un sorteo entre tres personas es decir tampoco tampoco vamos a bueno no sé a lo mejor sí pero dudo que recibamos tanto feedback vale el que el que gane el sorteo se va a llevar un insulto de nuestra parte firmado yo se lo mando donde sea yo firmo el insulto y me pasa la dirección si quiere por donde sea y yo yo le hago llegar un insulto firmado a su casa no creo que tenga mucho valor en el mercado quizás dentro de unos 50 años cuando me muera porque todos los artistas nos revalorizamos cuando morimos aunque seamos malos aunque seamos horribles si tienes un cuadro de una persona muerta ya tienes algo más de dinero que alguien que no lo tiene así que bueno creo que estamos llegando ya a la duración estimada del podcast pero yo no he contado mi historia de las campanas bueno vamos a acabar la historia de las campanas no 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 sabes que la contaremos en el próximo episodio ha 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 por lo demás creo que yo por mi parte no tengo ninguna aportación más que dar Diego si quieres despedirte tú mmm sí no sé no sé cómo despedirme no tengo mucha idea eh un placer chao existe existe un concepto que es despedirse a la francesa que es despedirse sin decir nada es decir te giras y te vas y ya no sé es un concepto que es despedirme y más